Ya entramos en los decisavos de final, de la Copa Sudamericana, y uno de los equipos que se ha clasificado para ella, es el Liverpool Football Club de Montevideo. Además, el negro de la cuchilla, así es Mote, como se le conoce, se proclamó este mes campeón de la Supercopa Uruguaya de 2020. Analizamos más en profundidad al conjunto negría azul. En la actualidad, el Liverpool juega sus partidos de local en el Estadio Belvedere, ubicado en Montevideo. Posee una capacidad aproximada de 8500 espectadores. El estadio en principio perteneció al Montevideo Guanderes, pero luego pasó a manos del Ministerio de Salud Pública, y finalmente en 2000, pasó a manos de Liverpool. Tiene una historia muy particular, ya que fue en este lugar donde por primera vez, en 1910, la selección uruguaya vistió la remera de color celeste, la cual es característica del país. En el estadio hay una placa que conmemora este hecho. Posee tres consagraciones principales en primera división. Su primera copa fue cuando obtuvo el Torneo Relámpago en 1968. Su segunda conquista, fue ganar el Torneo Intermedio de 2019. Y posteriormente obtuvo la Supercopa Uruguaya del 2020. En 1908, el alumnado del Colegio de los Padres Capuchinos Nuevo París, quería organizarse en un equipo de fútbol y empezar a jugar contra otras instituciones. El nombre desembarcó por el furo de los equipos ingleses de la época. En aquellos años, llegaban a Montevideo los más prestigiosos equipos ingleses, y fue por esa admiración que les tenían, que el equipo de los alumnos de los Padres Capuchinos, se llamó Liverpool. Cuenta la leyenda, que el nombre surgió revisando un mapa de Inglaterra. José Freire detuvo sus ojos en aquel redondilito negro, de donde arrancaba la palabra Liverpool, y recordó la insistencia del cura, en aclarar en la clase de geografía, que se trataba del más importante puerto carbonero de Inglaterra, de donde zarpaban casi todos los barcos ingleses que operaban en Montevideo. El 15 de febrero de 1915, en la trastienda del almacén de los Chinchurreta, se dispuso formalmente la fundación de Liverpool Fútbol Club. Los colores negro y azul, fueron tomados como homenaje a los que habían sido los grandes equipos de la zona, el azul del Titán, que había llegado a ser campeón de la Liga Constitución, y el negro del Defensa, otro poderoso equipo de la época. En 1919 Liverpool asciende a Primera División, y debuta en 1920, culminando octavo en la tabla de posiciones. Previo al comienzo de la era profesional, en 1932, se le exigió al equipo una fusión con Misiones, que no prosperó, porque no había interés de ninguna de las partes, y entonces se debió volver al batallar de la Intermedia, donde se mantenía el régimen amateur. En aquella época, no había ascenso directo de Intermedia a Primera, y la única posibilidad de ascender era mediante un repechaje entre el campeón de la Intermedia, y el último de Primera. Liverpool fue el primer equipo amateur, en lograr vencer a un profesional, al vencer a Racing en 1938, y así lograr el ascenso. El Liverpool, permaneció en la principal categoría por muchos años, hasta su descenso de 1963. En 1966, después de tres años en la B, Liverpool logró la vuelta a la primera división, venciendo en el último partido a River Plate en el Saroldi. A su vez, en 1968 obtuvo su primer título en Primera División, al consagrarse campeón del torneo relámpago en 1968, venciendo justamente al club atlético River Plate en la final. La gira por Europa de 1971, fue uno de los hitos más grandes de la historia negre azul. Jugaron 12 partidos, de los que ganaron 3, empataron 6 y perdieron 3, siendo además el primer equipo uruguayo, que logra una serie inicial de 8 partidos sin perder en una gira por el exterior. Grandes victorias, como la contundente goleada al Werder Bremen por 4 a 1, o el 2 a 1 al Sevilla. Ese año, Liverpool fue candidato a ser el primer cuadro chico campeón uruguayo profesional, y finalizó tercero, y en 1974, finalizaba en segunda posición. En la década del 80, Liverpool se encontró militando en la B. Logró su segundo ascenso de la era profesional, venciendo a Racine en la última fecha. De vuelta en la A, el equipo se volvió a fianzar en Primera, e incluso arañó su primer título en esa categoría durante 1995, al finalizar en Primera posición del torneo Apertura de ese año, perdiendo la final de desempate ante Peñarol. El Liverpool de Montevideo, tuvo su primera participación en una Copa Internacional, en la Copa Sudamericana de 2009. Su mejor participación en este torneo fue en la edición 2012, al superar las dos primeras fases, y quedar eliminado en los octavos de final. El crecimiento deportivo tuvo su punto de inflexión, con el inesperado descenso en el año 2014. Ese descenso marca el hecho, de que el 15 de febrero de 2015, el club festejara su centenario disputando el torneo de segunda división, proclamándose campeón de segunda por cuarta vez. Liverpool se afianzó en Primera División, logrando posiciones de clasificación a las Copas Internacionales en 2016 y 2018. En ese año se contrató a la exfutbolista del club Paolo Pezzolano como entrenador del primer equipo, y continuó dirigiendo al equipo al año siguiente, cuando logró el título de campeón del torneo intermedio 2019, tras derrotar a River Plate por penales. Después del exitoso año anterior, Pezzolano emigró al Pachuca de México, siendo sustituido en la dirección técnica por Román Cuello. El año 2020 no podría comenzar mejor para Liverpool. Liverpool. En febrero se coronó campeón de la Supercopa Uruguaya de 2020, tras derrotar por 4 a 2 a Nacional en el alargue. Este triunfo, puede considerarse el título más importante en toda la historia del Liverpool de Montevideo. Desde clubes del mundo, estamos seguros de que el Liverpool nos va a seguir dando nuevas satisfacciones, y seguirá su progresión para establecerse como uno de los equipos más competitivos de Uruguay. Adelante Negría Azules. Y esto es todo amigos por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, y suscribiros al canal. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.